Hola, ¿sabéis que este barco es una joya? Un Snipe es un barco de plan ligero, un monotipo de dos personas, para un enfoque de una escrava de 470. Es un diseño de Bill Crossley. Se diseñó en 1931, después de la reunión de sus entusiastas en Florida. En un año se había fabricado ya 150 barcos, y uno se había fabricado en España, en vivo. Ese barco, el Toñete, se puede ver actualmente en el Museo Verítimo de Barcelona. Este en concreto, y 170 más, los hizo Pedro Cardona, un mestre de ases súper famoso y vicente de nacimiento, pero mayor que hay de adopción, que trabajó primero con Pau Ferrer, y luego tuvo taller propio en Santa Catarina, y estuvo en el Siguióis Mallorca, y en Canadá Nueva. No solo se hacía, sino también navegaba con ellos. Y hay una foto de la que se ve navegando con su mujer, Manuel, la cual no sabía nada y siempre llevaba muchas cosas de las vidas. Tanto Pedro como Manuel, y fueron muy graciosos en todos los sitios, en Cala Loba, y en la Últica de Palma. Aquí todavía hay un trofeo, el trofeo Lolita, en recuerdo de la mujer de Pedro Cardona. ¡Por favor, Pedro!